Finalmente, ¿qué creen que hicimos? ¿Retornamos a casa o logramos llegar a nuestro objetivo? No se pierdan la segunda parte del video y descubran qué decidimos hacer. Después de un pequeño descanso amigos, aquí es hora de continuar con nuestro camino. Así es que, vámonos. Pues vamos a seguir amigos con nuestra travesía. Y después de un largo descanso amigos, para retomar energías, revisar que nuestro amigo Don Robo se encontrara bien y que la moto no tuviera ningún fallo, como grupo decidimos continuar con nuestro camino para lograr llegar a nuestro objetivo. ¡Suscríbete al canal! Y al llegar a esta recta amigos, le aceleré a fondo para desbocar un poco la moto, pero la arena estaba demasiado suelta que hizo que me desviara del camino. ¡Suscríbete al canal! Y aquí nuestro amigo Robo se había metido también en una zanja. y bueno amigos yo vamos aquí en las faldas del pico de Orizaba aquí hicimos una breve parada los compañeros están aquí atrás y el pico de Orizaba ya está acá arriba nada más que pues hay neblina amigos y no se alcanza a ver bien pero les voy a mostrar acá enfrente cómo se ve y bueno amigos la altura en la que estamos aquí enfrente se ven unos cerritos pero andamos hasta por acá arriba amigos nada más que obviamente ya hay neblina y ya nos alcanza a ver el pico de Orizaba y miren tenemos que llegar allá arriba amigos a ver si se alcanza a ver se llama o le dicen el refugio pues vámonos para allá y ya está y ya está y ya está y ya está hasta la cabeza hace así la altura y más las empujadas vale ya mira mira se ponchó se le bajó venía bien ¿sabes qué? la presión se le bajó porque no me va a alcanzar a estar acá ¿crees? pero después de tanto pensar con nuestro amigo Brian lo que decidimos es llegar al refugio y buscar a alguien que llevara bomba para que pudiéramos inflar nuevamente su llanta vamos chiquita vamos chiquita tu sube, tu sube, tu sube nuevamente vamos a empujar ¿qué? ¡ahí sube! vele, vele aquí amigos ya llegamos al refugio la zona de acampar miren hay muchos lugares aquí hay personas que están acampando y vamos hasta allá arriba y finalmente amigos llegamos aquí al refugio ya está aquí el refugio fíjense estamos justamente a las faldas del pico de Orizaba nada más que hay neblina y pues no se alcanza a ver totalmente pero ya aquí estamos amigos bueno nuestro objetivo lo logramos amigos llegamos ahí están los compañeros y ahí está la guerrera que nunca se dio por vencida y llegó aquí bueno pues vamos a seguir amigos disfrutando de este lugar y aquí vamos amigos subiendo un poquito los compañeros ya están allá arriba la neblina ya subió más de hecho aquí se ve amigos ya casi no se alcanza a ver nada y hace un frío tremendo amigos está cayendo granizo amigos y lo bueno es que son pequeñitos y la lluvia es este poca vamos subiendo poco a poquito amigos ya se ve el refugio aquí abajo Brian ya se quedó ahí a esperarnos dice que muy preocupado por nosotros ahí nos espera nosotros aquí vamos subiendo otro poquito más pero la neblina está muy espesa amigos miren más gente viene bajando pero vamos a subir amigos a ver hasta dónde llegamos vamos subiendo y vamos encontrando cada vez más cruces como estas amigos donde han perecido algunas personas que han venido aquí al pico de Orizaba de hecho aquí hay una y atrás de esta piedra hay otra amigos se las voy a mostrar ah no es una flor mis compañeros pensaron que aquí hay otra pero no es una flor continuemos aquí vamos escalando amigos hacia el pico de Orizaba ahí va Jesús y aquí va Alexis de hecho vamos sobre este camino donde vemos que vienen descendiendo las personas algunos alpinistas ya van aquí abajo miren ya van caminando ya van descendiendo pero no se alcanza a ver pero aquí hay un deslave completamente del cerro no se alcanza a ver pero se escuchan las piedras como siguen girando vamos a seguir subiendo despacio y con toda la precaución necesaria amigos acompáñenos el citlaltepetl o pico de Orizaba que en náhuatl significa monte de la estrella es un volcán inactivo de extrema altura ubicado entre los estados de Veracruz y Puebla es la montaña más alta de México el volcán más alto de Norteamérica con una altitud de 5.636 metros sobre el nivel del mar siendo uno de los volcanes más altos del mundo el citlaltepetl o pico de Orizaba en su momento tenía 8 glaciares los cuales han ido desapareciendo el último en extinguirse fue el de Ayoloco y el último glaciar que le queda al pico de Orizaba es el jamapa finalmente algunos estudios han calculado que el último glaciar que le queda al pico de Orizaba desaparezca en aproximadamente unos 10 años y bueno amigos vamos de regreso al punto principal donde dejamos las motos al refugio porque ya se vino más fuerte la lluvia incluso miren ya tenemos un poco de hielo acá atrás ya se está poniendo el hielo aquí está Alexis aquí está Jesús disfrutando del hielo amigos pero vamos a retornar porque ya nos empezamos a mojar y aquí vamos amigos descendiendo desde allá arriba andamos hasta por allá arriba donde no se ve nada amigos pero ya vamos descendiendo hacia el refugio que está allá abajo ya de que llovió granizo se ve muy bonito amigos miren ya se ve todo blanco blanco bueno pues vamos a seguir descendiendo escuchan un pequeño gran relámpago antes de que se pueda entrar escucharon eso amigos pues nosotros también y muy cerquita yo no entiendo por qué mi necedad va a seguirme por aquí sabiendo que está resbaloso este camino camino amigos pero a fuerza me quiero venir por aquí valió la pena cada segundo y minuto que subimos lejos cansados pero valió la pena está muy bonito muy agradable está cayendo ya nieve aquí amigos así es que hay que disfrutarlo estamos aquí en el refugio y aquí están todos los amigos también disfrutando de la nieve muy bonito nos tocó muy bonito el día de hecho primero lluvio un poquito luego granizo y miren ahorita ya está cayendo nieve está muy agradable muy bonito amigos son de estos días que se tienen que disfrutar al máximo pues vean seguimos disfrutando aquí de la nieve vean todo el panorama que tenemos totalmente blanco de hecho se dan cuenta de hecho se dan cuenta ustedes en las imágenes cuando llegamos no estaba así y justamente cambió el clima muy bonito muy agradable y nos está dando la oportunidad de ver esta maravillosa vista que tenemos de este panorama muy gustosos amigos de estar aquí y de disfrutar de la nieve gracias amigos por habernos acompañado en esta travesía estuvo muy divertido amigos nos la pasamos bien a gusto con todos los amigos y nos encantó el hecho de que nos haya tocado lluvia nos haya tocado granizo e incluso nieve amigos los lugareños nos comentaban que no siempre pasa esto así es que lo disfrutamos al máximo gracias por habernos acompañado en este video nos vemos en otro video más amigos no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para los siguientes videos nos vemos no bajen la guardia hasta pronto y si el ascenso fue difícil amigos pues imagínense el descenso después de la lluvia el granizo y la nieve tuvimos varias caídas y nos costó demasiado bajar pero que tal el derrapón estás bien sí es que buen derrapón jajajajajajajaja